Un poder que no tenga que ver con mandar, sino con que cada uno mande en su territorio y así mandamos todo. Porque cambiar un poder por otro ya lo vimos y no funciona. El desafío es doble. El desafío es ganar elecciones y a su vez construir un nuevo tipo de poder en la ciudad de Rosario. Pienso que hay que estar siempre positivo para pelear por este sueño colectivo. Pienso que la fuerza de este proyecto se basa en renovar lo que está muerto. Somos mucha gente que está cansada de elegir siempre a los mismos. Son las mismas caras, así que desde abajo lo construimos. Juntamos nuestras manos y emprendimos un camino. Dejamos de quejarnos para organizarnos. Nada nuevo nace del que viene gobernando. Cuántas veces nos mintieron y nos prometieron y al final de cuentas hicieron lo que quisieron. Esto es algo nuevo, es militancia pleno. Marcamos el terreno porque el pueblo está primero. Hablamos de cultura, esto es ciudad futura. Distrito 7 ya te marca la ruptura. Con mucha cintura arrancamos la aventura. A ciertos errores reventamos estructuras. Tambo la resistencia, modelo productivo. Todo lo que hacemos es trabajo colectivo. Dos bachilleratos en la periferia, el de tablada y el novo alberdi está la ética. Y aunque te sorprenda no hacemos nada a medias. No te diste cuenta que esta propuesta es muy seria. Ciudad futura es un sueño. Dejamos de esperarlo, lo estamos construyendo. Para poder despertar. Dejamos de quejarnos, lo estamos construyendo. Ciudad futura es un sueño. Dejamos de esperarlo, lo estamos construyendo. Para poder despertar. Esto no es chamullo, es cambio verdadero. Fuerza militante, no se trata de dinero. Cada lucha la llevamos con empeño. Nunca olvido una fecha, ese primero de enero. Jeremono y patón, siempre en la memoria compañeros. Seguimos luchando y proponiendo. No hablamos boludeces, te decimos lo que hacemos. Muchos corazones que ya abrazan este sueño. Otros que están haciendo, son los mismos reciclados. Date cuenta, te están mintiendo. No construyeron nada, se ríen en tu cara. Y te venden como un cambio, los que ayer nos estafaban. Las cosas están mal, y vos ya lo estás viendo. No lo prometemos, vivimos este sueño. Las palabras se las lleva el viento. Y esto es concreto, yo no te la cuento. Lo nuestro no es un verso. Para que cambie algo, hay que empezar a hacerlo. Ciudad Futura es un sueño, para poder despertar. Ciudad Futura es un sueño, para poder despertar. Dejamos de quejarnos, lo estamos construyendo. Ciudad Futura es un sueño, para poder despertar. Dejamos de quejarnos, lo estamos construyendo. Ciudad Futura es un sueño, para poder despertar.